¿Cómo la ves si nos robamos la plata que tenemos atrás de la carreta, compadre? Nos vamos para México, no nos agarran. Ya estoy enfadado a que me paguen así de poquito. Nos robamos la plata, nos vamos para México. ¿Cómo la ves? Órale, pues trato hecho, dame la mano. Nos robaremos la carreta de oro y de plata. ¡Yee-haw! ¡Woo! Buenos días, ¿cómo estamos? Miren nomás cuántos hay. Damas y caballeros. Aquí vamos a ir a un paseo o una exploración al pasado. Del estilo del oeste, pues. Aquí me acompaña Kiko. Ya lo conocen a Kiko. Kiko. Ahí está. Y Manolo Cabeza Huevo. Mi carrito, allá está. Allá lo dejé. Les voy a enseñar donde andamos ahorita, miren. ¿Están viendo eso de aquí? Esto de aquí fue hecho por unas carretas. Unas carretas del 1870. De esas que corrían plata. Por aquí corría plata. Y tanto que pasaron por aquí. Se hundió. Por el lodo y todo eso se hundió. Mira, y ahí quedó. Quedó planchado. Pero esto quedó como si fuera roca. Como si fuera roca. Fíjense nomás cuánto peso para hacer todo esto. Hasta allá se fue. Yo creo que esto mide como unos 25 a 30 metros. Y esto me va a llegar a mi siguiente punto. Que está para allá. Son unas cuevas apaches. Ahí vamos a llegar. ¿Verdad Kiko? Otras carreras Kiko. Unas carreras Kiko. Unas carreras Kiko. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Aquí llegamos. Pero tenemos un problema. A ver quién la mira. Déjenme enfocar más la cámara. Para que la miren bien. Ahí está. Hay abejas ahí. Y eso no me gusta. Vente tesoro. No te juntes con esa chusma. Ah Kiko. Ya está muy pesado. Canijo. Creo que esta sí va a ser la última vez que estés aquí arriba. Ya estás muy grande. No te da vergüenza allá arriba tan grande que estás. No dice. Él está orgulloso de ser huevón. Bueno, hay que seguir. Ahí están las abejas. No hagan ruido porque se nos van a dejar venir. Despacito. Despacito. Un dibujo de apache. No hagan ruido, eh. Despacito. Estas son ruinas. De los apaches. Protegidas por las abejas. Que chula, dijo Junior. La vista que tenían estos apaches. Pusieron las piedras. Aquí estaba cerrado. Esas son las que se caeron. Y no los miraban. Tenía esta. Aquí esta roca enfrente. Y no los miraban. Como tiene historia. Miren aquí. Miren este. Fue trabajado, mira. Un metate. Ahí está uno. Y acá está otro. Otro metate. No más que mucho cuidado. Porque esas abejas no me gustan. Vamos a verlas. Miren. Cállate, Kiko. Van a picar. Shh. Cállate, Kiko. Cállate. Ok. Ahora sí, vámonos. Shh. Ya la hicimos. Oye, nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hay alguien en casa. Este era un pozo. Este era un pozo. ¿listas? te meto para adentro te voy a meter ya me enfadaste Kiko ahora sí nos tocó caminar para llegar a ese destino que queremos va a ser el último destino ya no más que está un poquito retirado pero ahí la hallamos todo esto era tierra apache conquistado por los gringos en los 1800 cálmate cálmate pues cálmate cálmate te voy a tirar en el pozo de verdad aquí tenemos un gusanito aquí encontré un gusanito hola serás parte de nuestro equipo ahí viene mírenlo mírenlo él también va a ser parte de esta exploración igual que Kiko vamos a ver hasta dónde llega díganme los buenos aguanta corazón no seas cobarde este Kiko ya pesa mucho más ya pesa como unas 60 libras y yo creo que ya no pueda más ah Kiko aquí es ya aquí hemos llegado miren miren nomás está grandecísimo súper grande está dice cuidado porque las piedras se caen y dice dice cuidado porque porque llegó Chito y Kiko wow están más grandes de lo que pensé vente Kiko está protegido este lugar por eso es que está acercado miren todos los rayaderos que tienen aquí miren nomás todo rayado wow wow que bonito está y bien fresco eso es lo bueno si no esto es de los 1850 40 allá arriba está una cueva miren vamos a ver vente Kiko vente para acá me entró un aire bien fresco quien sabe que tan honda estará esa cueva que chulada hasta ahí llega no más me quedo sin palabras me quedo sin palabras wow que chulada Kiko vamos a tomar un un break chul me quedo sin palabras me quedo sin palabras chulada Kiko Gracias por ver el video. A este lugar se le llama, se le llama, las lágrimas de los apaches, las lágrimas de los apaches, la mina de las lágrimas de los apaches, por la razón, miren, las vengo levantando en todo el camino, le dicen así por estas piedras, estas rocas, estas pepitas, que son transparentes y parecen lágrimas. Por eso es que le dicen aquí las lágrimas de los apaches, hay muchas, miren, las vengo levantando en todo el camino. Y quiero que miren, las rocas estas, miren, por eso le dicen así, las lágrimas de los apaches de este lugar. Todas estas pepitas son transparentes. No te lo comas. Yo creo que aquí ya nos despidimos. ¿Tú qué piensas, Kiko? No me dejaste lleno de pelos. Kiko, dile vayos fan. ¡Eso! Bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias por mirar el video. Ojalá les haya gustado la historia de los viejos oeste y los apaches. Vámonos, Kiko, vámonos, córrele, 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 córrele Gracias por ver el video